Este es su espacio reflexionando con la palabra de Dios y guerreros de fe a través del corazón de nuestra madre santísima la Virgen María. Quiero dar las gracias a Dios por cada uno de ustedes y antes de iniciar este tema quiero que oremos y que pidamos la gracia del Espíritu Santo para que sea él el que hable a través de mi persona para que sea él el que abra sus oídos espirituales y usted pueda escuchar el mensaje de Dios a través de este vídeo. Bien lo hacemos en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo. Amén. Padre amado en el nombre de tu Hijo Jesús te damos gracias hoy en este día por permitirnos Señor Jesús alabar glorificar tu santo nombre pedimos Señor Jesús que a través de tu santo espíritu tú ilumines a este siervo tuyo para que pueda yo Señor Jesús llevar el mensaje, el mensaje de amor, salvación a toda aquella persona que está necesitada. A las personas Señor Jesús que están visualizando este vídeo Señor dales esa mente, esa vista para que ellos puedan mirar Señor a ese santo espíritu derramándose sobre esta persona que ellos puedan escuchar al santo espíritu Señor Jesús hablando a través de este siervo. Todo esto Padre te lo pedimos en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo. Amén. Bien familia y amigos pues ahora vamos a conocer las características de la comunidad de Corintios. nosotros tenemos pues un conocimiento según las sagradas escrituras que nos narran de aquella comunidad, aquella comunidad que pues Pablo va a ir a evangelizar y que para Pablo pues es un poquito difícil, un poquito difícil. ¿Por qué un poco difícil? Porque aquellas en aquellas en aquellas en aquellas comunidades había un poco de sexo desenfrenado, injusticia, corrupción, violencia, muchas cosas estaban pasando en aquella comodidad y por lo tanto el gran Pablo tiene que ir hacerles saber de qué están actuando mal, pero bien, no más, vamos pues a la bendita palabra de Dios y ahí nos vamos a dar Cuenta lo que Dios está hablando a través de su bendita palabra. Vamos a Primera de Corintios, capítulos 10, versículos 31. Por lo tanto, ya coman, beban o hagan lo que sea, háganlo todo para la gloria de Dios. No den escándalos, ni a los judíos, ni a los griegos, ni a la iglesia de Dios. Hagan como yo. Que no busco mi propio interés, sino el de los demás, es decir, su salvación. Y me esfuerzo por complacer a todos. Palabra de Dios. Qué maravilloso es. Aquí captamos la primera idea. Pablo está exhortando a aquella comunidad a que sean diferentes. Diferentes. ¿Por qué les estáis dando este mensaje? Porque lo dije al principio de este video. Estaba notando que a pesar de que ya habían tenido un encuentro con el Señor Jesús, que a pesar de que ya habían tenido su conversión, más sin embargo, aquella comunidad andaba un poquito descarrilada. Un poquito en otros senderos, vamos a decirlo, ¿no? Se estaba desviando de las sagradas escrituras, de la sana doctrina. Es por eso que Pablo va y les hace saber que sean como ellos. Ese mensaje de exhortación en medio de una comunidad que está, pues, alejada, que está viviendo en un mundo pagano, en un mundo de sexo desenfrenado, es bien difícil para Pablo llegar a predicar. Pero, sin embargo, va. ¿Por qué va? No va por sus propios méritos. Él va porque la fuerza del Espíritu Santo es la que lo lleva hacia ese lugar. Es por eso bien importante que tomemos en cuenta que hoy en día nosotros vamos a vivir también lo mismo. Vamos a pasar en un mundo de corrupción, en un mundo de injusticias, en un mundo de violencia. Pero si nosotros tenemos la fuerza del Espíritu Santo y si nosotros le creemos al Espíritu Santo, nosotros vamos a ser vencedores y vamos a poder transmitir el mensaje que Dios nos tiene para cada uno de nosotros. Es por eso que hoy en esta noche yo te invito a que tú allá en casita reflexiones a través de esta bendita palabra y que también des marcha adelante con ese plan que Dios te ha dado, porque Dios te ha dado un plan. Dios tiene un plan para ti, para tu vida, para que tú lleves el mensaje de salvación, así como lo hizo Pablo. Ciertamente hoy es muy difícil para cada uno de nosotros porque vivimos en un mundo tan lleno de quizás corrupción, quizás problemas, tantas cosas que estamos mirando hoy en día. Pero es necesario que nosotros demos la gloria a Dios, porque Dios es el que nos va a llevar a aquel lugar, porque Dios es el que nos va a llevar a donde está esa necesidad. Tú y yo estamos llamados a enfrentar todos esos desafíos, todas esas cosas, así como Pablo también lo hizo. Pero nosotros no lo vamos a enfrentar con espada, no, no, no. Nosotros lo vamos a enfrentar con la fuerza del Espíritu Santo y que la gloria sea para Dios. Bien, de esta manera concluimos esta reflexión, esperando que allá en casita tú puedas escuchar el mensaje que Dios está dando a través de esta bendita palabra y que pronto salgas tú también, así como lo hizo Pablo, a llevar el mensaje de salvación. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones.